Ya llega la fiesta más alegre del Perú Cultura, tradición y algarabía En un solo formato para toda la familia Y nosotros regresamos con las pilas recargadas Tu amigo Luis Ángel y tu amiga Dorita Te mantendremos informados sobre las ultimitas del carnaval Y todo esto lo vivirás en una sola plataforma digital ¡Así se vive el carnaval con arte digital!